Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de la retocompatibilidad en PlayStation 5 con los juegos de PlayStation 4. Y es que, a pesar de ser una función altamente deseada por los usuarios, Sony se había guardado todos los detalles hasta ayer. A través del blog de PlayStation han respondido las preguntas que más ansiosos nos tenían. ¿Qué juegos funcionarán? ¿Qué aportará el nuevo sistema a estos juegos? ¿Podrán pasarse los datos guardados de una generación a otra? Vamos a ello. Para empezar, según palabras de Sony, de los más de 4.000 juegos de PS4, más del 99% serán jugables en la nueva consola. Ese 99% nos puede asustar de primeras, pues ninguno queremos que justo uno de nuestros juegos favoritos, que no conoce ni Cristo, se quede sin poder disfrutarse en PS5. Por eso mismo tenemos una lista de qué juegos no serán compatibles. Aunque esté sujeta a cambios, yo me quedo más tranquilo sabiendo que solo 10 títulos se quedarán atrás, ya que lo más seguro es que no hayáis jugado ninguno de ellos. No me suena ni uno. Algo a destacar es el término jugable, ya que, aunque esos 4.000 y pico juegos puedan ejecutarse en PlayStation 5, Sony nos advierte de que algunas funcionalidades de PS4 no estarán disponibles y que algunos juegos pueden presentar errores o comportamientos inesperados. Por eso mismo, lo recomendable antes de adquirir cualquier complemento de pago sería probar lo que vayamos a jugar para saber si estamos satisfechos con el funcionamiento o no. Cerrado el asunto del catálogo, nos toca hablar de cómo accederemos a estos juegos. Parece una pregunta sencilla, pero tiene un par de vueltas. Si el juego de PS4 en cuestión lo tenemos en digital, ya sea por haberlo comprado en la PlayStation Store o gracias a la colección mensual de PlayStation Plus, será tan fácil como iniciar sesión con la misma cuenta de PlayStation Network en nuestra PS5, acceder a nuestra biblioteca de juegos y descargarlo. Si por otra parte tenemos el juego de PS4 en disco, sería tan fácil como insertarlo en la ranura de nuestra PS5, así que mucho ojo, si pensáis usar la función de retocompatibilidad con juegos de PS4 que tengáis en formato físico, aseguraos de comprar el modelo de PlayStation 5 con lector de discos. La diferencia de precio entre ambos modelos de la consola es de 100€, pero si tenéis una buena colección, os merecerá la pena pagar por el lector. También hay que tener en cuenta el coste de los juegos, pues aunque lo normal será que la retocompatibilidad sea gratuita, algunos juegos nos cobrarán un pequeño cargo por ello. Obviamente serán los títulos que hayan salido en esta etapa intergeneracional, juegos que se publiquen los meses anteriores o posteriores al lanzamiento de PS5. Es un fastidio que sea así, pero en algunos casos puede ser justificable, pues uno de los alicientes para jugar títulos de PS4 en nuestra nueva, potente y gigante PS5 es la mejora de rendimiento. No solo se beneficiarán de tiempos de carga reducidos, sino que usarán el denominado Game Boost para ofrecer mayores y más estables velocidades de fotogramas, y todo indica que todavía se guardan algún secretillo sobre este tema. Esto es como todo en la vida, algunas empresas cobrarán porque sí, y otras se esforzarán en dar el mejor producto posible. Como el caso de Marvel's Spider-Man Remastered, sí, he dicho remastered, pues Insomniac ha decidido mejorar ampliamente la experiencia con nuestro amigo y vecino Spider-Man. Mejoras de modelos y texturas, reflexiones con ray tracing, sombras ambientales, mayor densidad de población y vehículos, incluso un jodido Peter Parker nuevo. La verdad es que me da un poco de pena que hayan reemplazado la cara de John Bubniak porque me pasé el juego con él y le cogí mucho cariño, pero hay que admitir que Ben Jordan tiene una cara muy familiar, al fin y al cabo parece el primo de Tom Holland. Eso sí, de momento esta versión del juego solo se puede adquirir con la Ultimate Edition del Miles Morales, la expansión independiente del Marvel's Spider-Man. Y esto nos lleva a la última gran cuestión de hoy. Sony da la libertad a las desarrolladoras para que permitan el cross-save en sus juegos. La remasterización de Spider-Man, por ejemplo, no podremos jugarla con nuestra partida de PS4, ya que a Insomniac le parece que el trabajo hecho en esta versión merece jugarse íntegramente. Todavía no podemos saber a ciencia cierta qué juegos no nos dejarán transferir nuestros datos, aunque es de suponer que solo algunos de los que apliquen grandes mejoras serán los que tomen esta decisión. Vamos, eso espero, porque lo primero que quiero hacer yo es seguir con mi partida de Bloodborne en PlayStation 5. Y hablando de Bloodborne, todos los propietarios de una PlayStation 5 que cuenten con una suscripción a PlayStation Plus tendrán acceso a la PlayStation Plus Collection. Esta colección nos trae 18 increíbles juegos que, según Sony, han definido la generación actual de consolas. Y la verdad es que les doy toda la razón. The Last Guardian es una obra de arte, Infamous Second Son es un sandbox divertidísimo, Persona 5 es un JRPG excelente, Resident Evil 7 acojona que te cagas, y bueno, Bloodborne, quienes hayáis visto los dos primeros capítulos de mi serie, habréis notado que me puto encanta. Muy pronto se viene el tercero, por cierto. Antes de terminar, me gustaría mencionar que podremos usar los mandos de PlayStation 4 para jugar los juegos retocompatibles en PlayStation 5, aunque no nos servirán para juegos de nueva generación. Me parece una buena gestión por parte de Sony para que podamos seguir usando nuestros mandos antiguos sin dejar de lado el nuevo DualSense, que parece que tiene auténtica tecnología espacial en su interior. Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo informativo, yo tengo muchísimas ganas de que salga la PlayStation 5, me la pienso comprar de lanzamiento, al igual que un monitor o tele 4K que ya va tocando, y os traeré todo el contenido posible. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.